Estamos en la sede de UTEDIC Santa Fe con Augusto Galeano, su secretario general, también acompañado por Pedro Comas, que es el secretario general de UTEDIC de la provincia de Entre Ríos. Bueno, preocupación realmente por esta situación que está generándose con Gerárquico Salud, con el señor Juan José Zagardía. ¿Cómo podríamos sintetizar todo este conflicto, que no es menor? No, por supuesto, no es menor. Cuando se trata de confundir a los trabajadores, ustedes saben que nosotros UTEDIC tiene un convenio vigente con las tres cámaras de Mutuales, en cual representamos a los trabajadores de Mutuales, siempre lo hemos representado, y este señor viene con la idea de generar un gremio de Mutuales, donde no lo vamos a permitir porque creemos que, primero, principal, es un presidente de Mutuales, un patrón, y no lo vamos a permitir porque creemos que es confundir a los trabajadores. De alguna manera, ¿en qué se basa Gerárquico Salud para pretender hacer lo que está pretendiendo conseguir? Bueno, yo creo que primero se equivoca este señor pretendiendo meterse en un gallinero ajeno y pisarnos los pollos, ¿no? Como decimos comúnmente los endorrianos. Y la idea de él, la intención, y yo creo que la ambición es conformar un sindicato de empleado mutualista para poder conseguir ante la superintendencia de salud una inscripción y poder prestar salud desde un sindicato y no de una Mutual, como que la de él de jerarquizado y que es una prepaga privada, que sabemos los costos que le insume a cualquier afiliado o asociado a su Mutual, conseguir hoy una prestación médica, y distintos los valores de las prestaciones que prestamos a través de los sindicatos, que es muchísimo más económica. Yo creo que esa es la necesidad. Bueno, y después, obviamente, a lo mejor de crecer, como no podrá crecer más como Mutual, quiere constituir un sindicato que para nosotros administrativamente, técnicamente y jurídicamente es imposible porque ya el Ministerio de Trabajo, que es el ente regulador, ya te ha constituido ya hace más de 30 años un convenio colectivo que es el de UTEDI con las Mutuales. Se hablaba de alguna manera en el marco de la conferencia de prensa, si desde lo legal, desde lo jurídico, desde lo técnico, es inviable. ¿En qué se basa Zagardía o Jerárquico Salud para pretender una cosa semejante? Bueno, digo lo que dije en la Asamblea, a veces se compran voluntades o se pueden comprar voluntades, y yo creo que este hombre está tratando de hacer eso, y creo que nosotros confiamos en la persona del Ministro de Trabajo, el compañero o el doctor Tomada, que no va a permitir bajo ningún punto de vista dejar surgir una barbaridad de que aparezca otra personilla gremial para poder agrupar a los trabajadores que ya están agrupados a través de la UTEDI. Más allá de la posición del Ministro de Trabajo de la Nación, ¿hay respaldos de CGT locales, regionales, nacionales? Sí, sí, por la figura del compañero Carlos Bongiú, nuestro Secretario General, tuvo una reunión con el compañero Moyano, que le dio todo su apoyo, su respaldo. La CGT local, el compañero Ceja, totalmente le apoya a nosotros, y nos prometió que la semana que viene va a ser un plenario el Secretario General para puntualmente tocar este punto ante todos los gremios. Bueno, ahí estaremos, y agradecerle al compañero Ceja, la verdad que CGT nos está acompañando en esta lucha. Finalmente, esta historia, ustedes lo decían en la conferencia de prensa, tiene aproximadamente unos 7 años, que se viene discutiendo, se viene hablando de esta historia, de este asunto. En el corto, mediano plazo, ¿alguien le va a poner un punto final o será un debate que seguirá así indefinidamente? Y hay dos alternativas, o queda indefinidamente, sin definirse absolutamente nada, o esta gente va a pretender conseguir la presión gremial a nivel nacional, o por lo menos entre dos ciudades, que como dijimos, La Pampa y Santa Fe, y bueno, pero eso nosotros lo vemos inviable absolutamente, y desde el punto de vista jurídico, administrativo, lo vamos a seguir peleando. ¿Cuál es el mensaje que Jerárquico Salud está transmitiendo a la gente en cuanto a toda esta situación, este conflicto, como que ya lo han conseguido, como que están a punto de conseguirlo, como que, en qué punto dicen ellos que están? Ellos hablan como que ya son un gremio, ellos trabajan como que son un gremio, hablan de la cuota, de aporte a la cuota sindical sobre ellos, lo que van a cobrar la cuota sindical ellos, hablan también de que ellos van a discutir un convenio colectivo más alto que el que tiene UTEDI, que es totalmente ilógico, porque están las tres cámaras, en cual cuando usted va a discutir un convenio colectivo de trabajo, UTEDI con las tres cámaras, las tres cámaras llevan el mandato de las mutuales, y del porcentaje que se va a discutir en esa paritaria. Entonces, confunde a la gente diciendo que él puede conseguir un convenio colectivo mucho más alto que el UTEDI, y eso es confundir al trabajador.